Señor, tú tienes palabras de vida ¿Por qué tienes que hacer esto en sábado? ¿Por qué violas el sábado? Jesús explica el verdadero sentido de ese día santo que es también para hacer el bien yo hago la obra que el Padre me ha encargado no hago mi obra yo hago la voluntad del Padre ese es el trabajo de Jesús la instauración del reino y también coloca este texto del Evangelio en el capítulo quinto de San Juan una frase, el que cree en aquel que me ha enviado tiene la vida eterna creer en Jesús en el Evangelio de San Juan es muy importante esto, cómo suscitar la fe cómo promoverla cómo despertarla en el interior del hombre díamole al Señor que Él sabe que creemos pero que aumente nuestra fe las casas de Cristo en el que me ha enviado